Ok, vamos a ver, ingresos y gastos, ahí se apetece a todo, resulta que, ok, ahí, que pasa en la mayoría de la población, resulta que tiene una cantidad de ingresos y tiene una cantidad de gastos, entonces, ¿qué pasa? O sea, y lógico, matemáticamente lo que nos viene, imagínese que el agua está representando el dinero, sus ingresos, pues resulta que esos gastos están saliendo a esa velocidad, pero sus ingresos están entrando a esa velocidad. Y entonces, entonces decimos, ¿qué será que los ingresos están sin dinero? ¿Qué está pasando eso? Sus gastos están saliendo más grandes de sus ingresos. Y eso es lo que vive la mayoría de la población, donde dicen, ah, bueno, pero ahí está la tarjeta, bueno, por lo menos lo que tienen algunos ni siquiera eso. Y conste, y vamos a ver una cosa, aquí no estamos hablando de cantidad, si ponemos cantidad, eso es solo para demostrar la diferencia, pero posiblemente esa rota podría significar 100 mil en el día. Pero, ¿qué pasa si manda 120 mil? Está en la misma situación. No es tan solo que vive en una casa diferente, la suerte. Esa es la única diferencia, pero la situación es la misma, ese vaso nunca se va a llenar y de repente a sus hijos lo que le va a dejar es un montón de derrota. Siguiente, vamos a ver el otro caso. Donde los ingresos igualan a los gastos. Entonces, en ese punto, ya decimos, ok, yo estoy trabajando, 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 trabajando. ¿Cuándo se va a llegar a ese vaso? No, no, no. ¿Por qué se mató? Ahora, sufre menos, lógicamente, porque por lo menos me ajusta para pagar, por lo menos me ajusta para esto. Entonces, es donde ya vamos a llegar al punto de equilibrio. Sus ingresos igual a su gasto, aunque eso es bien difícil, porque resulta que estamos programados a siempre gastar más de lo que tenemos. Por eso les digo, tenemos que volver a otra programación de decir, ¿cómo hago yo para gastar menos de lo que ingresa? O bueno, porque de repente alguien dirá, sí, pero ¿y cómo hago para recortar la comida? Se recortó el gasto de la comida, entonces voy a comer salteado, como decimos, ¿verdad? O no puedo decir, no, ya no voy a pagar el agua porque se la quita, como la luz. Entonces, viene la otra opción, ¿ok? No quiere recortar sus gastos, entonces viene la otra opción. Generar los ingresos extra. Vamos a ver, miremos la lógica de esto. Los ingresos y los gastos. En este caso, en un ingreso que es igual a los gastos, pero tiene un ingreso extra. Aunque sea una gotita, ¿ustedes creen que algún día se va a llenar ese vaso? ¿Verdad? Algún día se va a llenar, aunque sea una gotita. Un ingreso extra puede significar esa gotita que puede empezar a crear su riqueza. Siguiente. O qué le parece si es un ingreso extra, lo hacemos de esa manera. Entonces, ahí es donde nosotros ya podemos hablar de una libertad financiera. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que está llenando nuestro vaso, y ese vaso se reporta, y resulta que los ricos viven de lo que sobra. Ahora, los pobres viven de lo que falta, y los ricos viven de lo que sobra. Esa es la única diferencia.